Bueno, gracias a Mercedes que en otra ocasión pasó por aquí para otra actividad y al ver el libro de privatización sanitaria que lo teníamos ahí bien destacadito, dice oye pues ¿se podría traer a Martín en algún momento? Y es cuando se hacen las conexiones, las redes y se dan estas posibilidades. Entonces nada, estamos muy agradecidas de que pueda estar aquí, de que podamos conversar sobre diferentes procesos que se están dando de privatización, que es lo que recoge este libro que él coordina en diferentes territorios y hospitales, pero sobre todo y lo que más nos interesa es las alternativas y cómo poder parar esto, porque entendemos que la salud es un bien común, que deberíamos ser todas parte de la gestión de eso y que no fueran simplemente empresas que lo controlasen para un crédito económico. Entonces nada, muchísimas gracias. Yo hago los anuncios de aquí y me retiro. Mañana tenemos una conversa también por una relación bonita que se ha dado con una chica que viene de Asturias que se llama Abadía y ella nos va a hablar de feminismos islámicos, eso que a veces desconocemos tanto o tenemos tantos prejuicios sobre ello. El sábado un fanzine, la presentación de un fanzine de unas chicas sobre mitos del amor romántico también, pues andamos en esas esta semana y nada, no tenemos todavía el papel, pero ya podéis poquito a poco ir echando un vistacito a la programación de noviembre que viene como muy cargado, ¿vale? Y nada, ahí están los libros por supuesto, súper interesante conocer lo que se nos está viniendo alrededor y la cajita de colaboraciones que gracias a ella logramos que este espacio se mantenga día a día y podamos seguir propiciando estas cosas. Y nada, muchísimas gracias y adelante. Bueno, buenas tardes. En realidad, pues mi función aquí es presentar a Marciano. Marciano Sánchez Baile es el coordinador del libro que es motivo de esta presentación. Él es pediatra, ha ejercido su profesión en el Hospital del Niño Jesús de Madrid como jefe de sección, en la actualidad está jubilado y probablemente es más conocido, como miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en la que ha estado desde su fundación. Ha sido presidente, es presidente de la Asociación de Madrid, ha sido presidente de la IAHP, que es una asociación internacional de políticas de salud. Probablemente todas esas cosas le han hecho más famoso y nos quedamos con él porque tiene un nombre que no se olvida. Como he leído en una revista, es que me hizo mucha gracia, no puedo evitar en decirlo, dice, ese señor que tiene nombre de extraterrestre. Entonces, para que no le llaméis después Mariano, en realidad sí, se llama Marciano, aunque os parezca imposible. Bueno, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, contaros un poquito, que es una asociación sin ánimo de lucro, que está formada por diferentes organizaciones en las diferentes autonomías, que se coordinan entre ellas y que la finalidad es la defensa de una sanidad pública de acceso universal, de calidad, eficaz y eficiente. Esa es la definición que tenemos en los estatutos y así es. Nacemos en el año 81, en el año 81 nace como asociación y como federación, nace en el año 82 y darnos cuenta que eso es unos años antes de que salga la Ley General de Sanidad. Hasta ese momento, lo que había en este país era un sistema de seguridad social vinculado a los trabajadores. El servicio sanitario público solo existía para los trabajadores y a partir de este año, del año 86, se aprobó la Ley General de Sanidad. O sea que ya la asociación estaba luchando y peleando para que esta Ley General de Sanidad fuera de cobertura universal y con todas las garantías para todas las personas. En estos años hemos trabajado en una doble vertiente en la asociación en general, primero en una vertiente más teórica para el mantenimiento de la sanidad pública. Para esta finalidad se publica una revista, se publican artículos en diferentes medios, procuramos divulgar todo lo que favorece la existencia de una sanidad pública de calidad y también hemos estado en todas las movilizaciones en favor de la sanidad pública, se han producido sobre todo en estos años de los reportes. Sin nada más, porque el protagonista es Marciano, que es el que nos va a presentar el libro, pues le doy paso a él. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias a todas y todos, ¿verdad?, por su presencia y encantado, como es lógico, de estar en Santander, ¿no?, y de que haga un relativamente buen tiempo, ¿no?, para lo que es la zona. Yo me llamo Marciano, es decir, esto es una herencia de mi padre, que era Marciano, al que se lo puso mi abuelo, que ese se llamaba Víctor, que era médico de las Urdes y que como era costumbre en aquella época, tuvo muchos hijos e hijas y les iba poniendo el santo el nombre del día, ¿no?, de mi padre, pues le tocó eso y a mí, pues, me tocó por ser su hijo, primogénito. Bien, vamos a hablar de este libro. Bueno, este libro se llama así, Privatización Sanitaria Análisis Alternativa, es un libro que tiene 19 autores y autoras, ¿no?, y yo creo que muy especial, que naturalmente hay que agradecérselo el que hayan participado de una manera voluntariosa y no lucrativa, ¿no?, por supuesto. Y también especialmente a Sally Ruane, que es profesora de la Universidad de Leicester del Reino Unido, porque yo quiero remarcar el agradecimiento que le debemos, porque nosotros, con la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, les tenemos mucho agradecimiento a la gente que se ha movilizado en el Reino Unido, inicialmente en el ámbito académico y luego, más posteriormente, también en el ámbito social y profesional, porque ellos nos han desvelado muchas de las claves de lo que iba a pasar en nuestro país, que desgraciadamente luego fue pasando, ¿no?, pero que nos ayudáramos a entender cuál era la hoja de ruta que tenía el neoliberalismo para privatizar los servicios públicos de salud, uno, y también cuáles eran sus puntos débiles y por dónde había que intentar atacarlos. Bien, el libro tiene 18 capítulos, bueno, en la introducción, habla de todos estos temas, y intenta pasar, aparte, digamos, de cuestiones generales, intenta hacer alguna recapitulación sobre lo que ha pasado en algunas comunidades autónomas. No están todas, por supuesto, hemos puesto estas porque creíamos que eran más representativas o que tenían más tiempo de evolución en estos modelos de privatización y de ahí se podían sacar mejores ideas, ¿no? La privatización, dice la RAE, que es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Y eso es así, esto es lo que dice la Real Academia. Entonces, como ustedes saben, hay una especie de mantra que repiten mucho, ¿no?, los privatizadores, que dicen, bueno, pero no se puede hablar de privatización porque son servicios públicos que están siendo financiados con dinero público. No, no, es privatización porque usted está traspasando y está transfiriendo lo que era una actividad pública, en este caso la asistencia sanitaria, a empresas privadas. ¿Cuáles son las formas de esa privatización? Bueno, clásicamente había tres formas, ¿no? Uno, la financiación, el aseguramiento o la provisión, ¿no? La financiación es, por ejemplo, lo que paga la gente cuando recibe una prestación sanitaria, los copagos farmacéuticos, ¿no? Es un ejemplo muy evidente. En España también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la asistencia dental, ¿no?, que no está cubierta por el Sistema Nacional de Salud, eso tiene que ver con la financiación. El aseguramiento es en aquellos casos en que existe un seguro intermediario para garantizar la atención sanitaria. Ese aseguramiento, en el caso español, que es un poco peculiar, en algún caso, como en el de MUFACE, es un aseguramiento en el que la financiación es pública, pero el aseguramiento al final es privado, porque son entidades privadas las que prestan una parte muy importante de esta asistencia sanitaria. Y el otro caso es la provisión sanitaria, ¿no?, que es lo que generalmente casi todo el mundo entiende por privatización, y es en lo que se centra el libro, en analizar cuáles son las fórmulas de privatización de la provisión sanitaria. Pero además hay muchas otras fórmulas de privatización, en el mantenimiento, los servicios de apoyo, la informática, ¿no? Por ejemplo, la informática prácticamente de todos los servicios de salud del Estado están en manos de empresas privadas, ¿no? Esto es un tema, la formación, la formación cada vez más está en manos de las empresas privadas. Como ustedes saben, que imagino que muchos y muchas son del sector o han sido del sector, pues la mayoría de la formación continuada en los profesionales sanitarios de este país está en manos de las empresas privadas, ¿no? Fundamentalmente de las farmacéuticas, también de las tecnológicas, etcétera. Pero también hay una parte de la formación que progresivamente está más en manos de las empresas privadas, con la nueva eclosión de facultades de medicina privadas, ¿no?, privadas, donde entra la gente con unas condiciones diferentes. En enfermería, en cambio, la formación privada viene de mucho más antiguo, ¿no? Fundamentalmente en este caso con muchas implicaciones, con órdenes religiosas, bueno, estas cosas que son tan clásicas de nuestro país. También es importante la planificación, la planificación sanitaria también en muchos sitios está en manos del sector privado. El control, el control del funcionamiento del sistema sanitario, la investigación, por ejemplo, la investigación farmacéutica, prácticamente el 90% está en manos del sector privado, etcétera, etcétera. Es decir, la privatización del sistema sanitario es como una especie de cáncer que ha ido invadiendo y metastasisándose por todo el entramado de nuestro sistema sanitario. Bueno, a mí me gusta mucho el roto, ¿no? Esto, bueno, igual me lo ha oído decir. A mí me parece que el roto es un humorista, que más que un humorista es un filósofo, ¿no?, y es un gran pensador que en muy pocas palabras expresa cosas muy importantes, muy profundas y que además quedan muy claras para todo el mundo. Entonces, aquí un señor le dice al otro, dice, hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona. Dice, pero qué buenas ideas tienes, Esperancita, ¿no? Ya saben a qué esperanza se refiere, ¿no? A esta señora que ahora anda por ahí declarando porque parece ser que se quedó con el 1% de los hospitales que privatizó en la Comunidad de Madrid, ¿no? Hay, y esto de la privatización está sustentado sobre la hidrogénoliberal, es decir, en los años 70, o sea, viene de hace bastante tiempo, en los años 70 y 80 del siglo pasado, Margaret Thatcher y Ronald Reagan fomentaron un auge de la ideología neoliberal en la que planteaban dos cosas fundamentales. Por un lado, el predominio del mercado a la hora de la atención a todos los servicios, los servicios también, en un caso concreto del sanitario, pero además planteaban la destrucción de los sistemas públicos de protección social. El sanitario, muy especialmente, porque tiene mucho interés porque maneja mucho dinero, ¿no? Pero no solamente el sanitario, por ejemplo, las aguas, ¿no? Esto también ha pasado en España, el transporte público, yo qué sé, ¿no? Los correos en muchos sitios, todos los servicios públicos básicos se plantearon privatizarlo. Y entonces, esto se hizo también, digamos, por un lado, fomentando el sector privado, pero también descapitalizando y deteriorando el sistema sanitario público. Porque es evidente que si el sistema sanitario público es un sistema de calidad que atiende a toda la población y que la atiende en el tiempo necesario, muy poca gente, siempre hay alguna persona que tiene poca utilización neuronal que se cree que por estar en una clínica afastuosa le van a atender mejor. Pero la mayoría de la gente, si obtiene el mismo servicio en un hospital público, no se va a ir nunca a uno privado, ¿no? Porque el hospital público sabe que tiene otros intereses. Bueno, pues esto se hizo deteriorando y descapitalizando el sistema sanitario público. Y el primer paso, esto lo dice Alison Polo, que es una gran pensadora de este grupo, digamos, de la Academia de Estados Unidos, digo, perdón, del Reino Unido, que investigaron mucho sobre este tema a partir de las reformas de la señora Thatcher, el tema central era separar la financiación y provisión. Porque eso, que es una ficción, ¿no? Porque en realidad, como ustedes saben, cuando un servicio de salud separa la financiación y provisión, lo que ha sucedido en España, también sucedió en su inicio en el Reino Unido, en realidad había unos financiadores, que era la administración pública, y unos provisores, que también dependían de la administración pública, y que se suponía que negociaban algo, pero no podían negociar nada, porque claro, si el gerente de Valdecilla tiene que negociar con el consejero o la consejera de Sanidad de Cantabria, y la que nombra al gerente de Valdecilla la consejera de Sanidad de Cantabria, pues su capacidad negociadora es ímpima, ¿no? Porque si se le enfrenta mucho, pues simplemente lo cesa y pone a otro que se enfrente menos, ¿no? Bueno, pero esto se hizo porque esa ficción permitía introducir un mercado, un pseudo mercado sanitario, primero un mercado interno, que luego se podía expandir hacia un mercado externo. Bien, la parte esta de aquí abajo tiene que ver con lo anterior, es decir, que si nosotros deterioramos el sistema público, lo que estamos haciendo es que la población se derive naturalmente hacia el sector privado. Y yo le pongo ahora un ejemplo que lo digo mucho, pero bueno, que es una cosa evidente. Si usted va, cree que tiene una enfermedad, ¿no? Porque tiene unos síntomas que le preocupan. Pide cita en su centro de salud, le dan para 20 días, pues usted tiene tres opciones. Una, aguantarse, a ver si se cura. Que en algún caso a lo mejor se cura, se le quitan los síntomas y ya está, ¿no? Pues no nos tenemos que engañar. Segunda, acudir a urgencias. En España las urgencias han incrementado un veintitantos por ciento. O la tercera, acudir al sector privado. No hay más opciones, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en España ha habido una expansión tremenda de los seguros privados que, extrañamente, entre comillas, ha coincidido con la crisis. Porque, supuestamente, en una crisis económica, el aseguramiento privado tendría que disminuir porque la renta disponible que tienen las personas para hacerse un seguro privado es mucho más pequeña. En cambio, y así ven, por ejemplo, aquí se ve, ahí abajo, ¿no? Como han crecido de una manera muy importante. El último dato que se ofrece aquí, había once millones quinientas mil personas en seguros privados en nuestro país. Los últimos datos que hay ya, en el 2018, hay once millones setecientas mil personas. O sea, es decir, que tenemos un porcentaje muy importante en la población que tiene un seguro. Cuando el artículo del Reino Unido, yo creo que es muy interesante, probablemente porque nos abre ideas hacia el futuro, ¿no? Entonces, ahí plantea que todo este sistema de privatización, en realidad, fue gestado ideológicamente en una serie de reuniones que tuvo el Fondo Monetario Internacional, donde se propendieron a realizar lo que llamaban organizaciones integradas de salud. Organizaciones integradas de salud, y aquí entramos en un tema que luego pondré un chiste roto, que lo explica muy en dos palabras, pero que es muy claro, que es el tema de los ufemismos. Siempre que los gobiernos han querido privatizar los sistemas sanitarios públicos, nunca han dicho que los querían privatizar. Siempre han dicho que queremos flexibilizar, modernizar, mejorar, yo qué sé. Han puesto un lazo muy bonito, una caja rosa con muchas flores, pero dentro... Mierda, con perdón. Esto es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre estas cosas que planteaba, decían, vamos a hacer modelos de aprovechamiento de talentos. ¿En qué se concretó solo en el Reino Unido? Bueno, pues el modelo de aprovechamiento de talentos se concretaba en altas precoces de los enfermos para que la familia los atendiera, y aprovechásemos el talento de las familias para atender a los enfermos. Bueno, nada mejor, ¿no? Planes de sostenibilidad y transformación. Esto, el plan este contra el que se hizo las grandes movilizaciones en Madrid en el 2011, se llamaba Plan de Sostenibilidad. Y era lo mismo, es decir, son planes de privatización y de cierres de plantas de hospitales, de recortes de personal, etc. Organizaciones de atención responsables. Bueno, pues organizaciones de atención responsables es el correlato con el Reino Unido del modelo Alcira, la colaboración público-privada, donde una empresa o un grupo de empresas, una SUTES, ¿no?, que también ha sucedido mucho, bueno, aquí, imagino que en Valdecilla también habrá sido una UTE o no, o ha sido una única empresa. Bueno, la mayoría de los PFI han sido UTE, varias empresas que han llegado a una unión temporal de empresas que se hacen cargo y privatizan un sistema sanitario. Y entonces este capítulo señala muy bien las debilidades del modelo que han en parte frenado su desarrollo, porque se han generado una serie de contradicciones que lo han hecho estallar, aparte de que en el Reino Unido, y en eso yo creo que ellos sí que se han fijado en lo que había sucedido previamente en España, han desarrollado una gran red de organizaciones sociales y profesionales contra la privatización sanitaria, ¿no? Porque la oposición a la privatización en el Reino Unido inicialmente fue una oposición fundamentalmente académica, intelectual, universitaria, ¿no?, de gente que pensaba, que desvelaba lo que estaba sucediendo por detrás, pero que tenía muy poca capacidad de movilizar a la ciudadanía y a los profesionales contra ello. Bien, el chiste del roto. Dice, llama la destrucción, progreso, y nadie se te opondrá, ¿no? Pues eso es lo que ha pasado siempre, ¿no? Cada vez que han hecho una atropelía de estas, nunca han dicho, les vamos a ustedes a fastidiar la vida, y dicen, no, no, solo vamos a poner esto como lo de las pensiones, ¿no? Vamos a hacer sostenibles las pensiones, de momento se las rebajamos, y luego ya las haremos sostenibles, en después, ¿no? Pues esto es un poco lo que ha sucedido. ¿Qué sabemos de las privatizaciones? Ahora tenemos ya mucha información, ¿no? Cuando esto se puso en marcha, hubo un cierto momento en el que algunos sectores profesionales y ciudadanos lo vieron, dijeron, bueno, pues a lo mejor esto es una manera de mejorar las cosas, ¿no? Porque nos ofrecen, digamos, tantas buenas palabras. ¿Qué sabemos? Bueno, pues lo que sabemos es que ha habido unos sobrecostes tremendos. Por ejemplo, en Madrid, los seis hospitales PCI costaban 701 millones de euros su construcción, se hizo un contrato por 4.746 millones de euros en 2007, que se incrementó a 4.894 millones en 2010, y que se incrementó en 2016 a 6.018 millones de euros. Es decir, no solamente había un sobrecoste en el contrato inicial, sino que mediante varios artilugios contables ese sobrecoste se hacía cada vez mayor. Agosto como 56 veces en el 2016, que probablemente este año haya aumentado, porque siempre en los sobrecostes nos enteramos con varios años de retraso, cuando aparece en informes del Tribunal de Cuenta, etc. Hay subvenciones ocultas continuamente, ¿no? Es decir, los hospitales tienen personal que sigue dependiendo de los hospitales antiguos de gestión tradicional, aunque en un área que tenía que dependía, que tenía que depender de las empresas privadas, y no se les cobra, por supuesto. En obras que tenían que hacer, por ejemplo, para los accesos al hospital, que tenía que hacer la empresa concesionaria, no las hace, y las hacen los ayuntamientos o la propia Comunidad de Madrid. Hay muchísimas cosas. Ahora hay mucha información sobre esto, porque el libro, iba a decir, se lo leen si quieren, pero bueno, quiere decir que está disponible prácticamente en muchísimos sitios, ¿no? Ahora mismo hay mucha información. Y luego penalizaciones mínimas. Prácticamente, aunque los contratos, los contratos, la letra del contrato, permite que si se incumplen las cosas, se haya penalizaciones. Las penalizaciones prácticamente no se han aplicado nunca, nunca, ¿no? Y además, hay una actitud, yo diría, dolosa, ¿no? Bueno, yo soy médico y lo de doloso suena como a juzgado, ¿no? Pero bueno, creo que doloso es que quiere decir que hay responsabilidad, porque hay culpa, ¿no?, de no hacer ningún tipo de fiscalización sobre lo que sucede. Por ejemplo, los sindicatos han denunciado continuamente en estos hospitales, pues si tenía que haber en el hospital 50 tigas, pues hay 20. Los tigas es el equivalente a los senadores en estos hospitales, ¿cómo se llama la categoría? Hay 20. Y dice, bueno, se lo denuncia la agencia y dice, bueno, nosotros no podemos hacer nada, esto no tenemos que hacer nada, ¿cómo que no? Utilice usted el contrato y ponga la correspondiente penalización, ¿no? O sea, pongan procurado siempre en viral para otro sitio. El segundo caso que pongo ahí es el, que son casos llamativos, es el del UBO. Pues el UBO es el Hospital Universitario Burgos, ¿no? Un hospital relativamente cercano, que era un hospital cuyo coste de construcción era de 209 millones de euros, que se hizo un contrato en el año 2006 por 1.010 millones de euros, que en el año 2014, después de dos modificados, se había colocado en 1.667 millones de euros, y que en el año 2017, después de tres modificados, se había colocado 1.708 millones de euros. Es decir, ahí vemos como ya los contratos que se hacen, que son contratos leoninos, luego se convierten en algo absolutamente intolerable. Y abajo el Hospital de Vigo, ¿no? 331,7 millones de euros era el coste de construcción. La Asunta de Galicia, en un momento en que estaba gobernada por un bipartito, ¿no? Que estaba el BNG y el PSG, ¿no? Crea una sociedad pública de inversiones porque no tenía dinero, pidiendo dinero a la Unión Europea, al Banco de Inversiones de la Unión Europea, como tienen que pagar algunos intereses, aumenta el coste, de 331,7 pasa a 457,6, cuando llega Núñez y Fijó, cancela ese préstamo y adjudica el hospital, el hospital Meisoero, por 1.566,4 millones de euros, también a una Unión Temporal de Empresas. Y además se produce un fenómeno todavía a mayores. Una de las excusas que se da para hacer estas cosas, es decir, si el sector público no tiene dinero, las empresas van a invertir dinero. Y entonces nosotros utilizamos esa inversión porque nosotros si no, no podríamos hacerlo. Bueno, pues en los dos casos últimos, tanto en el Hospital de Burgos como en el Hospital de Vigo, el dinero que han acabado utilizando las empresas para la construcción ha sido un dinero del Banco Europeo de Inversiones con el aval de las correspondientes administraciones públicas. En un caso, la Junta de Castilla y León, en el segundo caso, la Consellería de Sanidad de Galicia. Es decir, ustedes ya saben lo que significa cuando uno es avalista, ¿no? Bueno, si estas úteres dejan de pagar, va a pagar la Administración Pública. Es decir, no ha habido, ni siquiera ha habido dinero privado que se ha entrado ahí. ¿Colaboración público-privada? Bueno, pues eso también entra dentro de esos urfamismos. Por ejemplo, los hospitales de Burgos y Vigo se construyen con un préstamo del Banco Europeo de Inversiones ha hablado por el gobierno autónomo. Los contratos tienen asegurada una revalorización anual del canon, aunque disminuyan los presupuestos públicos. En estos años, en que ha habido tremendas disminuciones de los presupuestos públicos, tanto en Madrid como en Galicia, como en Castilla y León, bueno, en todas las comunidades autónomas, el dinero que iba a la privatización no solo se ha mantenido, sino que se ha incrementado todos los años. Y luego, por ejemplo, este es un ejemplo que también señalamos aquí, el CASAR, que es un consorcio aragonés de alta resolución, se recuperó porque no generaba beneficios. Entonces, las empresas que habían formado el consorcio lo dejaron en manos de la administración pública, la comunidad autónoma, que se tuvo que hacer cargo de ello asumiendo 1,8 millones de euros de deudas que tenía esta administración. Es decir, beneficios privados, pérdidas públicas. El British Medical Journal, que decía, la PFI, que son las siglas de iniciativa de financiación privada en inglés, que van al revés, decía, esto en realidad es la pérfida financiación idiota. Estamos haciendo una cosa que es absolutamente contraria a los intereses generales. Estamos creando una deuda que no tiene ningún sentido. Más, evidentemente, lo que está haciendo la administración pública es incrementando progresivamente el dinero que manda hacia el sector privado. Este es un ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, que como ustedes saben, imagino, ya no es una entidad sin ánimo de lucro, sino que pertenece a Quirón, en realidad a Fresenius, una multinacional alemana de provisión sanitaria. Entonces, fíjense, la Fundación Jiménez Díaz en el año 2011 recibía 211 millones de euros de financiación pública para su población asignada. En el año 2018, 371,9 millones de euros, un crecimiento del 76,25%, en un momento en el que el presupuesto sanitario público de la Comunidad de Madrid había disminuido. Había disminuido. Y en cambio, estos se habían llevado cada vez más dinero. Y entonces, bueno, estos son los sobrecostes, ¿no? Lo que cobra por las derivaciones la Fundación Jiménez Díaz al sistema público, sobre lo que es el precio oficial de estos procedimientos en el sector público, ¿no? Esto es otro ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Esto es una gráfica de comisiones obreras, ¿no? Esto es la evolución de la inversión y la privatización entre 2002 y 2015. La raya roja, lógicamente, es la de la privatización, la raya azul es la de la inversión. Ha habido un incremento notable y continuado del dinero que va hacia la privatización, el cambio, el dinero que va hacia la inversión en los centros propios ha caído en picado. Y eso es lo que hace que la Comunidad de Madrid pues continuamente sea motivo de noticia pues que se cae el techo de una sala de espera de un hospital, que se rompe una cañería y se inundan las urgencias, etcétera, etcétera. ¿No? Otras evidencias. Bueno, esta privatización reduce el número de cámaras y reduce el número de personal. La Comunidad de Madrid es el único, el único, eh, lugar del mundo, el único lugar del mundo donde después de abrir 11 hospitales hay menos camas hospitalarias. Eso, vamos, hay que pedirle al Guinier Record. Nosotros hemos hecho algún trámite, nos va a que nos costaba dinero y también no nos merecía la pena. Pero, pero evidentemente es así, o sea, es, parece increíble. Han abierto 11 hospitales y han disminuido las camas hospitalarias. ¿Por qué? Porque cada hospital que se abría se cerraban camas en los hospitales tradicionales. Gregorio, Marañón, Ramón y Cajal, La Paz, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una derivación sistemática de enfermos y pruebas hacia los centros privados. 135.000 en 2017. Estamos hablando siempre de la Comunidad de Madrid. Ausencia de control y selección de riesgos. El informe que hace el Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid, 2009, 2011, no, 2011, 2014, no me acuerdo exactamente, señala, por ejemplo, que hay un hecho realmente significativo, que es que los hospitales de gestión privada, el número de enfermos a los que le facilitan medicamentos a la farmacia hospitalaria. Ustedes saben que las farmacias hospitalarias facilitan medicamentos de manera gratuita a aquellos enfermos que tienen enfermedades muy graves y que utilizan medicamentos muy caros, que suelen ser enfermos con leucemia, cáncer, algunas inmunodepresiones, bueno, vale, no se corresponde en absoluto con el número de enfermos que atienden estos centros, de lo cual ellos deducen razonablemente que se está produciendo una derivación de estos enfermos que son los enfermos que tienen patologías más graves y más costosas hacia los centros de gestión solamente públicas. Yo tengo alguna anécdota personal, como si quieren se la cuento, de casos concretos, de estos flagrantes que dicen, Dios mío, qué cosas pasan, y luego, bueno, también, qué cosas pasan y cómo a veces los profesionales colaboramos en que pasen estas cosas. Bien, y luego, evidentemente, ha habido un gran deterioro en la calidad. Bueno, esto es lo mismo que les he contado antes con datos más actualizados, datos a 2018. Los 137.000 derivaciones que se realizaban de los enfermos que tenían que atender los centros, que tenían asignados para atender los centros públicos hacia los centros de gestión privada pasaron a 144.071 solamente en estos cinco hospitales de la red pública de gestión privada. Esto en Madrid se hace a partir de un centro de llamadas que está privatizado. Y cuando a alguien o en atención primaria o en atención especializada le mandan o una derivación a la consulta del especialista o le mandan una prueba diagnóstica o le indican una intervención quirúrgica le dicen ya le citaremos. El ya le citaremos significa que unos días después le llaman un señor o una señorita desde un centro privatizado o ella más de eso y le dicen mire usted le han pedido una consulta con el endocrinólogo pues sepa usted que se la vamos a ver dentro de 15 días en la fundación Jiménez Díaz le dicen no, pero si mi hospital es Getafe no, no pero es que en Getafe tiene usted una demora de ocho meses no, que yo creo que vaya a Getafe bueno, pues ya tendrá usted que aguantarse en algunos casos incluso se ha descubierto que esta información que daba era falsa porque en algún caso ha sido algún familiar de alguien del servicio ha dicho oiga y esto ha salido en los periódicos o sea, que está claro pero esa derivación se hace de manera continuada y sistemática bien y esto que ya he dicho que pasaba antes ha seguido pasando aquí ven como por ejemplo entre 2014 y 2017 en Madrid disminuyeron 793 camas de financiación pública 1.007 en los centros de gestión pública aumentaron 116 en los centros de gestión mixta y 91 son los centros de gestión privada es decir se disminuye fundamentalmente los centros de gestión pública y en la parte de abajo también otra curiosidad los centros públicos de la comunidad de Madrid el porcentaje de camas instaladas que están en funcionamiento es significativamente menor que el que hay en el conjunto del país y mucho menor que el que hay en los centros privados financiados públicamente por la propia comunidad o sea que no solamente han cerrado capas sino que además las cierran todavía más es decir porque aprovechan vacaciones de semana santa navidad verano etcétera etcétera y hay muchísimas camas que se cierran de manera continuada y claro eso al final yo cuando trabajaba en el hospital nuestro hospital era un hospital que se había caracterizado siempre porque cada vez que es un hospital que bueno por motivos algunos razonables y otros menos como sucede siempre querían mucho la gente de Madrid venían muchísimos niños de prácticamente toda la comunidad entonces era un hospital que llegaban los niños y esperaban cama en urgencias tres o cuatro horas bueno a partir de de 2011 empezaron a cerrar camas y ya hubo y llegamos yo al menos llegué a conocer un caso de un niño que estuvo esperando dos días en urgencias dos días en urgencias claro ¿qué pasaba? tú entras en una guardia sin ninguna cama en el hospital no es porque no hubiese camas en el hospital sino porque estaban cerradas yo de hecho que gestionaba las reclamaciones me encargaba cada vez que alguien me pone una reclamación por problemas de estamos hacinados no sé qué no sé cuánto le paseaba por la sala que teníamos allí rigurosamente cerrada 14 camas y dice mire usted esto lleva aquí 6 meses cerrado acá licanto por eso por eso tenemos los problemas este es el problema que hay pues esto es lo que lo que ha estado pasando bien además hay puertas giratorias en ambos sentidos lo más frecuente es altos cargos que pasan a la empresa privada dos consejeros de la comunidad de Madrid Güemes y Lamela pasaron a ser directivos de empresas en las que ellos habían privatizado pero también ha sucedido al revés ha sucedido en algunas comunidades autónomas altos directivos del sector privado han pasado a ser consejeros de la comunidad autónoma por ejemplo en Cataluña Luis Ruiz que era el presidente del consorcio catalán de hospitales privados no creo que se llaman puede llamarse de otra manera pero vamos la idea está clara y en Canarias por ejemplo el de uno de los grandes grupos del sector privado en Canarias que lógicamente de manera inmediata amplió un concierto con su ex empresa de una manera excepcionalmente significativa bueno cosas que pasan y luego además esto tiene otro problema que no no se ve tanto que se está produciendo una gran concentración empresarial en manos de multinacionales las primeras concesiones que se hacen las primeras concesiones tanto las PFI como las concesiones administrativas lo que conocemos como modelo Alcira aunque ya Alcira no lo sea por suerte se hacen habitualmente a empresas locales a uniones temporales de empresas y generalmente hay un gran componente de empresas constructoras Ferrovial yo que sé muchas empresas de este tipo normalmente cuando pasan unos años y ya el hospital está construido y en marcha esas empresas venden su concesión a grandes multinacionales que son multinacionales de aseguramiento y de provisión sanitaria por ejemplo Fresenius que ahora tiene Quirón y se está extendiendo por toda España Centene que tiene Rivera Salud o sea Rivera Salud es la marca blanca que hay en España pero es Centene una gran multinacional norteamericana que tiene varias HMOs en Estados Unidos ¿verdad? y que ahora por ejemplo va a comprar el hospital Bovisa que también es un hospital privado de un empresario gallego que tenía asignada un área de la zona de Vigo y Cangas etcétera y luego Bupa que es del Reino Unido o sea que primero son empresas autónomas que acaban vendiéndose a la grande del sector ustedes dirán bueno ¿a mí qué más me da? que el capitalista se llame Sánchez o que se llame Smith pues sí le da algo le da fundamentalmente por un motivo cuando se produce una gran concentración empresarial lo siguiente que hay detrás es que se produce un oligopolio y cuando se produce un oligopolio se produce una gran capacidad de imponer precios y de negociar sobre la administración pública Centene Centene o Fresenius tienen un presupuesto que es muchas veces superior por supuesto al de Cantabria perdón pero probablemente es superior al de la mayor comunidad autónoma de este país y se acercará mucho al presupuesto que tiene este país en su conjunto entonces esos tienen una gran capacidad de presión y de marcar la política sanitaria la política sanitaria deja de estar en manos del país deja de estar en manos de los gobernantes del parlamento y pasa a estar en manos de grandes multinacionales que son las que deciden las cosas y que un día si ven que esto no es rentable se van y nos dejan con todo el marrón encima de la mesa y esto es otro hecho y ya no sería la primera vez que sucede bueno estos son dos chistes uno del roto también como siempre dice si la medicina privada le dice el enfermo la financia y el Estado para que necesitamos medicina privada y el gerente imagino que lleve gata dice pobrecillo de lira y el otro dos señores en la cola del paro le dice los servicios públicos no nos salen rentables dice claro por eso las empresas privadas compiten por conseguir su gestión en el fondo les encanta perder dinero normal esta gente en realidad invierten porque quieren no saben cómo deshacerse de los millones que tienen vamos a comprar un hospital vamos a perder dinerillo ¿por qué se produce esto? bueno esto se produce digamos que por tres motivos fundamentales la ideología neoliberal esto es el reflejo de la ideología neoliberal que quiere acabar con los servicios públicos que quiere acabar con el Estado como sistema de protección social que lo que quiere es menos Estado lo que defiende Trump lo que defiende Bolsonaro bueno lo que ya defendían sus predecesores lo que defendía Milton Friedman que fue el que destrozó el Servicio Nacional de Salud en Chile vea el telediario uno de los motivos por los que la gente se queja es porque en Chile el sistema sanitario es una cosa desastrosa con exclusiones con copago con cinco o seis redes paralelas donde hay una diferencia terrible en la atención sanitaria que recibe la gente eso lo hizo Pinochet siguiendo la ideología de Milton Friedman bien esa ideología neoliberal luego están los intereses económicos de las grandes multinacionales el sistema sanitario maneja muchísimo dinero en España el presupuesto sanitario conjunto del país rondan los 70.000 millones de euros eso es mucha pasta y hay gente que está muy interesada en coger parte de esa pasta y en tener presencia y además miren la rentabilidad de todos los servicios de todas estas aseguradoras y sistemas de provisión sanitaria son rentabilidades altísimas además con un alto grado de integración en Estados Unidos hay algunas algunas empresas que tienen provisión sanitaria aseguramiento fabricación de medicinas y fabricación de tecnología todo en uno todo en uno venden el pack completo entonces bueno hacia eso hacia lo que van y consiguen rentabilidades del 15 el 20 el 30% en medio de la crisis económica en Madrid por ejemplo las empresas adjudicatarias de los hospitales PPI se quejaban en plena crisis de que solo ganaban el 9% pero si la mitad de las empresas del país están cerrando si la gente está saliendo a la calle y ustedes se quejan de que solo ganan el 9% pero ¿a dónde van? ¿a dónde van? bueno pues eso es lo que hay y luego además hay corruptela corrupción personal institucional lo de antes siempre que hay una historia en esta hay que buscar quién se llevó el 3% o el 1% o lo que sea y luego están algunos sinvergoncillas que consiguen colocarse y prebendas personales bien esa es la situación pero bueno yo creo que las cosas son malas a veces y a veces avanzan mal pero siempre son reversibles siempre lo único que no es reversible es la muerte y eso lo tenemos que tener claro claro cuanto más avancemos en un sentido en un sentido más difícil será avanzar en el contrario pero siempre hay reversibilidad los que estamos aquí bueno yo al menos y mucha gente los que estamos aquí conocimos lo que era el sistema sanitario en España a finales del franquismo y cambió de una manera espectacular o sea que las cosas son de una manera pero también pueden ser de otra lo que hace falta sobre todo es voluntad política para que sean de otra ¿qué se puede hacer para esto? bueno ¿para qué revertir? pues esta recuperación tras la finalización del contrato como lo que se hizo en Alcira no es fácil no es fácil porque en Alcira como ya también se cuenta ahí pero también muy conocido hicieron muchísimos movimientos por parte de la empresa para desacreditar a la consejería les hicieron como 30 o 40 denuncias ante los juzgados una cosa que era un contrato que cancelaba o sea que es que no tenía ninguna defensa de ningún tipo hasta vino el embajador de Estados Unidos a hablar con el presidente de la Generalitat de Valencia a decirle oiga que me está usted quitando aquí una empresa Centene que esto no puede ser oiga que estos son intereses estratégicos y bueno ahí al menos se supieron mantener o sea que a veces no todo es tan malo bien eso la segunda es la aplicación de las cláusulas de revisión todos los contratos tienen unas cláusulas de revisión el problema es que esas cláusulas de revisión casi todas contemplan lo que ellos llaman lucro cesante entonces cuesta muchísimo dinero se puede hacer en algún caso concreto aislado pero realmente no es sensato y no merece mucho la pena porque es pagarle por nada luego está el otro tema que es la recompra en las empresas ya he dicho antes que casi todas estas empresas que decidieron las adjudicaciones casi ninguna tiene la adjudicación la empresa inicial no solamente el paso a las constructoras a las aseguradoras sino luego pasos que yo no sé muy bien por qué se han producido seguro que hay gente que sabe más de esto que lo conoce pero se han hecho por ejemplo en Madrid el hospital de Torrejón que es un hospital una concesión administrativa modelo al Cira se le concedió a Rivera Salud Rivera Salud lo vendió a Pupa y Pupa se lo ha vuelto a vender a Rivera Salud no no, no no sé por qué ha sucedido su motivo seguro que tiene esto habría que tener saber muy bien también a veces pueden ser compensaciones como son grandes multinacionales de otros negocios que hacen en otros sitios a lo mejor han cambiado este hospital por uno yo que sé en Kenia o en Costa Rica por poner un ejemplo o sea que esto no lo sabemos pero eso ha sucedido ahora para que se lleven a cabo estas transacciones tiene que autorizarlo la administración pública si la administración pública no la autoriza no se pueden hacer y ese es el momento en que la administración pública tiene una opción estupenda de hacerse con esa empresa por ejemplo eso es lo que lo que está intentando la Generalitat Valenciana en Denia en Denia BKV se quiere deshacer de su parte del hospital de Denia Rivera Salud se lo ha querido comprar pero la Generalitat ha dicho que no que no lo admite si alguien lo tiene que comprar lo compran ellos al mismo precio bueno pues todavía están en tablas están en tablas porque todavía eso no ha acabado saliendo pero esto se ha producido en muchos sitios algunas empresas incluso han quebrado o sea se podrían haber comprado por un precio mínimo por ejemplo ahora mismo ahora mismo se está produciendo un hecho llamativo que es el hospital de Povisa de Vigo el hospital de Povisa lo va a comprar Rivera Salud por 22 millones de euros un hospital de 300 y pico camas con un contrato con la Asunta de Galicia que le asegura 82 millones de euros anuales de facturación o hay algo por detrás que no está que pudiera ser por supuesto pero la Asunta de Galicia lo tiene facilísimo dice mire usted no renovamos el contrato si usted quiere que se mantenga el contrato me lo vende a mí y yo se lo compro porque se lo están vendiendo a precio a precio baratillo bueno pues esto ahí hay una opción importante luego está el control exhaustivo de las concesiones utilizando toda la capacidad sancionada lo que he dicho antes hay muchísimos ejemplos muchísimos ejemplos día a día y eso se trata de colocar un inspector en el hospital un inspector en el hospital claro un inspector que no vaya allí a cumplir el horario sino que vaya a cumplir con sus labores bueno inspectora o uno o siete perdón pero lo que se trata es colocarlo allí y ver caso por caso todos los incumplimientos que se están haciendo y toda la sanción correspondiente y al final a las empresas igual les interesa venderlo ojo y luego estaría esta última historia que es la más complicada que sería exporpección por motivos de interés general esa generaría muchos pleitos tanto a nivel de España como de la Unión Europea y yo no se la aconsejo a nadie pero bueno si hubiese una mayoría absoluta aplastante dispuesta a tirar para adelante pues podría hacerse ¿no? oiga ¿por qué a un paisano le expropia una casa porque han decidido que por allí pase una carretera? ¿no? y no podemos expropiar un hospital porque hemos encontrado que se está incumpliendo de manera notoria y flagrante el contrato pues bueno pero bueno en cualquier caso es muy importante frenar las nuevas privatizaciones claro ahora mismo en este rato seguro que ha habido alguna privatización poco aparente ¿no? pero seguro que ha habido alguna privatización en el sistema sanitario en todo el país eso se está produciendo todos los días cosas pequeñas cosas pequeñas muy poco visibles pero que se producen ¿no? y luego parar las derivaciones sistemáticas en Madrid nosotros estamos convencidos de que el gran negocio que tienen las empresas privadas son estas derivaciones que se hacen desde el centro de llamadas si se viesen obligados a atender exclusivamente los enfermos que le tocan y además se les facturasen los enfermos que derivan a otro hospital las cosas se cambiarían también también por mi experiencia usted va con un niño con bronquiolitis al hospital de de Torrejón ¿no? que es el hospital de gestión privada tal si el niño con bronquiolitis tiene un down o el niño con bronquiolitis eh tiene un bajo peso o cualquier otra circunstancia agravante inmediatamente nos lo trasladan al niño Jesús pero si el niño con bronquiolitis es un niño una bronquiolitis de menos aqueta lo ingresan facturan y y seguimos adelante eso eso si si el hospital del niño Jesús facturase por ejemplo y la comunidad de Madrid facturase a estos hospitales todas las derivaciones sistemáticas que se producen también las cosas estarían en otro lugar bueno también ahí hablamos en el libro ya fuera el tema de la privatización ¿qué riesgos tiene el sistema sanitario? una financiación insuficiente y demasiado desigual ya saben que la financiación per cápita se mueve 500 euros por habitante y año entre la que más la que más destina y la que menos destina las exclusiones las exclusiones que tienen que ver con el tema por ejemplo de los inmigrantes no regularizados y también tienen que ver con el tema de los copagos es decir hay mucha gente que 1,4 millones de personas según el último barómetro sanitario que no retiran medicamentos prescritos por su médico porque no tienen no tienen dinero para hacerlo eso es una exclusión de una prestación sanitaria básica si es que el medicamento estaba prescrito adecuadamente la privatización por supuesto el descontrol del gasto farmacéutico entre el 2014 y el 2018 el gasto farmacéutico en España creció un 18% el gasto total el gasto hospitalario un 24% ¿cuánto creció el gasto sanitario? no llegó al 15% la parte que se dedica a farmacía cada vez es mayor creo recordar que son si nosotros tuviésemos un gasto farmacéutico per cápita similar al promedio de la OCDE tendríamos 7.000 millones de euros menos de gasto farmacéutico anual con 7.000 millones se pueden hacer muchísimas cosas ¿no? hay una errática política de recursos humanos un progresivo deterioro de la atención primaria y un exceso de medicalización ¿no? también es otro chiste del rato la medicina acabó en diagnosticismo lo importante es diagnosticarle a la gente de cosas y hemos asumido la cosa que ya decía Peter Groschen me dice que era una persona sana es aquella que ha sido insuficientemente estudiada todos somos enfermos hasta que se demuestre lo contrario hombre esto no es así ahora nuestro sistema sanitario tiene cosas buenas buenas que hemos molado las fortalezas tenemos un buen sistema sanitario con un gran reconocimiento internacional es verdad ¿no? yo que con la cosa esta de la IHP me ha tocado ir por el mundo allí a contar rollos de esto sobre España casi todo el mundo casi todo el mundo incluso en el Reino Unido envidia con el sistema sanitario en España que consideran que es un gran sistema sanitario con muy buen funcionamiento con buenos profesionales o sea a pesar de todo estamos muy bien situados en el nivel internacional tiene un gran apoyo ciudadano aquí por ejemplo les pongo esto que es del barómetro sanitario para que nos demos cuenta de cuál es la opinión de la gente le preguntan en su opinión la sanidad pública está mejor gestionada si lo hace la administración pública el 69,6% la empresa privada del 11,2% ambas por igual 5,3% no sabe el 12,3% no contesta el 0,9% eso no sucede casi en ningún país del mundo casi en ningún país del mundo y esto es muy importante porque la gente probablemente porque hemos conocido el sistema anterior sabemos las grandes virtudes que tiene el sistema público y seguimos confiando en el Reino Unido también hay una gran confianza sobre el sistema nacional de salud de hecho nadie en el Reino Unido se atreve a decir vamos a privatizar el sistema nacional de salud por eso siempre meten estas historias de vamos a hacer no sé qué vamos a flexibilizar mejorar siempre con muchos sufrimismos tiene excelentes profesionales por supuesto y una potente atención primaria bueno estas son otras cosas muy importantes son las movilizaciones que ha habido por el sistema nacional de salud y luego estas ideas ¿cuáles son las tres condiciones para conseguir y mantener un sistema sanitario público? un apoyo social mayoritario fundamental grupos profesionales significativos que apuesten por la sanidad pública también es muy importante esas dos cosas en principio se dan en nuestro país por diferencia de unos territorios a otros porque somos un país muy variado pero más o menos se dan y luego gobiernos progresistas y de izquierda sin esas tres condiciones si no se suman las tres condiciones no podemos avanzar podemos detenernos podemos parar su ofensiva pero de luego no avanzaremos por eso es muy importante tenerlo en cuenta y esta es una frase que me gusta y mucho de Aneurir Bevan que fue fundador del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido del 46 que dice el Servicio Nacional de Salud dudará mientras haya personas dispuestas a luchar para defenderlo y eso es fundamental y lo tenemos que tener más que claro clarísimo esa es la clave y mientras la ciudadanía apoye nuestro sistema sanitario público seguirá perviviendo mejor o peor pero seguirá perviviendo cuando deje de apoyarlo se perderá por eso por eso la estrategia de los privatizadores es deteriorar el sistema para que la gente deje de apoyarlo bien y luego un par de cosas que les voy a contar aprovechando las circunstancias ¿no? hoy que hemos visto volar al asesino ¿no? pues hay que recordar que el 10 de noviembre estamos tenemos una cita con la subna y este par de reflexiones que me gustaría compartir primera en una democracia la política es importante muy importante este es un chiste que no es del Roto que es de Forge el señor este un banquero imagino yo que sé el gerente dice todos los políticos son iguales y el de abajo dice eso es lo que ustedes quisieran no nos engañemos todos los políticos no son iguales puede que que no sean buenos pero los hay malos y espantosos ¿eh? y no querrán que les ponga ejemplos ¿eh? pero los hay realmente espantosos hay gente que va a ir a saco con nuestro sistema sanitario público y lo tenemos que tener claro ¿no? y luego esto que también un poco lo mismo ¿no? dice conviene pensar antes de votar le dice este del Roto le dice este señor se supone que al cielo dice señor ¿por qué siempre nos gobiernan los peores? porque tú los votas o hubo o sea que votemos votemos con cabeza sobre todo votemos para que otros no sean los que decidan por nosotros no nos les hemos engañado muchas gracias un gran homenaje bueno eso es muy importante eso es muy importante ¿no? si no hay un apoyo social y no hay un apoyo movilizado y tal lo perderemos ¿no? porque a ver hubo un momento yo creo que hubo algo de la gente en España también y dentro del sistema que se creyó que yo me acuerdo esto hace unos años alguien me dijo defensa la sanidad pública pero por aquí hay que defender la sanidad pública si esto ya está conseguido a ver los derechos que no se defienden todos los días se pierden se pierden porque a ver el sistema sanitario público es es un sistema que expresa la solidaridad de las personas que tienen más recursos y están más sanas con las personas que tienen menos recursos y tienen más están más enfermas o dicho de otra manera es un sistema que esta frase ya no es mía es un sistema que da a cada uno según su necesidad y recibe de cada uno según sus posibilidades eso choca directamente con el sistema social en el que nos desarrollamos y con el que quieren que nos desarrollemos ¿no? donde tanto vales tanto dinero tienes donde lo importante es el individualismo la insolidad herida búscate la vida si le puedes pisar la cabeza al que tienes al lado mejor que si le puedes ayudar etcétera etcétera yo creo que eso ese es el gran problema que tiene ¿no? el gran problema que tiene que es esa contradicción en la que se desarrolla bueno pero es una contradicción que también como todas las cosas tiene su parte creativa ¿no? tiene sus ventajas ¿no? porque también permite ponerlo continuamente en cuestión y le permite obligarse continuamente a superarse ¿no? yo creo que eso no está tan mal ¿no? y nos obliga a todos y a todas a comprometernos activamente con ello si lo que pasa es que yo soy optimista ¿eh? si eso es muy bueno pero a veces si es verdad que hay que a ver yo también tengo 10 años quiero decir que viví otra otra viví otra sanidad y he trabajado en ello y he visto el cambio pero cuando las cosas ya las tienes y van muchos años que las tienes pierdes la idea de cuando no las tenías yo hace poco estuve estos días con una chica peruana pero que vivía en Estados Unidos y ella todo el rato me decía ¿cómo conseguiste acabar con las desigualdades? yo le decía pues si no hemos acabado con las desigualdades y era su frase y entonces a mí me hizo pensar mucho y ella casi acabábamos hablando de la sanidad siempre porque para ella era una obsesión decir o sea Esther ¿es verdad que lo mismo tratan en el hospital al pobre de la calle que al millonetis del botín? que sí pero es verdad 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 que sí no tiene que presentar el certificado XP ZV que no que no y entonces ¿y cómo lo conseguisteis? a ver no fue nada de ya sabes magia poco a poco poco a poco pero la política decía ya pero es la política la que lo consiguió ¿quién lo consiguió? entonces a mí me ha venido genial estos días pensar estos días pensar cómo se consiguió porque es verdad que es verdad que es muy importante saber cómo se consiguieron las cosas para que no las volvamos a perder y es verdad yo tengo mis opiniones políticas y siempre he defendido que hay que votar aunque hoy no esté de moda y parece como que todos te van les dan por culo te dan por culo a ti o sea van a seguir hariendo lo que quieran y cuanto menos participemos más entonces es verdad que a veces tenemos que reflexionar e incluso cuando yo estoy trabajando y he visto cosas en las que nos hemos movido todos cómo hay engaños en los que todos bueno sí voy a decir todos picamos del total quiero decir bueno pues sí el curso te lo da no sé quién pero ¿y qué? ¿cómo que y qué? no te lo tiene que dar no sé quién porque ¿quién coño es ese señor? o sea ¿quién coño está detrás de ese señor? el laboratorio XZP luego lo tanto hay que tomar colesterol no sé qué cosas para bajar el colesterol todos y cuantos más cursos hagamos más pastillas tomamos y eso nos hemos metido porque como era muy interesante de formarse pues 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 no sé al final llevamos todos yo la primera 50 pastillas en el bolso por si acaso y como las trampas como las trampas del sistema yo lo digo como profesional ahora ¿eh? como las trampas del sistema están metidos de una manera yo casi que solo al final hubo una historia que los de primaria conoceréis que se llamaba ¿cómo se llamaba? aquello de la transición una cosa los centros de transición horrible los centros de transición sí 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 por favor que yo ya estaba para jubilarme y dije mira Esther no te pelees con este que era como muy iluminado sí sí y yo digo pero no puede ser que gente compañeros míos súper estupendos inteligentes estuvieran todos allí como el gurú como el gurú hay que decir él nos decía perdón porque es la última cuando venga una persona hay que decirle no me acuerdo yo en la clase ¿qué desea usted de mí? por ejemplo ¿no? y entonces lo repetíamos como el catecismo vamos yo no pero era nos reuníamos en el equipo de salud ¿qué hay que dijo el señor de la transición ¿qué había que decir? había que decir señor ¿qué quiere usted de mí? y joder sea gente de 60 años que se cree otra vez ¿quién es? y el Dios es nuestro padre Víctor Víctor me ha interesado mucho la charla la verdad es que no venía preparado para ello y me ha parecido fantástica en cuanto que he aprendido mucho me ha recordado que hay muchísimas otras situaciones dentro de nuestra sociedad en las que ocurre lo mismo sean ayuntamientos la gestión del agua la electricidad los servicios todos los servicios generalmente yo creo que andan funcionando lo mismo y con las mismas trampas me ha recordado a una cosa que ha dicho de un hospital a una cosa que pasa en mi pueblo en Cervello con un polideportivo que está gestionado por una empresa polideportivo lo ha construido el ayuntamiento lo gestiona la empresa y en el contrato dice que si pierden dinero el ayuntamiento se lo paga prácticamente eso es un negocio fantástico yo lo quisiera para mí también lo que ocurre también es que y esto también ha salido que hay un desprestigio por parte del neoliberalismo perdón de todo lo que es público y también de una determinada izquierda si se puede llamar así que yo creo que no es izquierda que todo lo público parece que todo lo público y todo lo estatal no está bien había un catedrático de derecho administrativo que el año pasado nos enseñó a la universidad a unos pocos que tenemos seguridad social tenemos seguridad social todavía porque lo hubieran querido ya eliminar porque hay un artículo de la constitución que dice específicamente que hay un derecho a la protección de la salud y que los poderes públicos tendrán la constitución lo dice aquí ahí tiene que haber una seguridad social que pueden recortar un poco más un poco menos pero no la pueden eliminar si eso no estuviera ahí que ya no estaría que lo hubieran quitado Sí, yo quería comentar porque has dicho que una de las fortalezas de nuestro sistema es una potente atención primaria pero eso se está perdiendo porque es una de las que más están deteriorando y aquí bueno lo estamos viviendo y otra con el centro de salud que lo estamos viviendo ahora mucho como se está deteriorando y va en relación también con cuando oigo a mis compañeras y a mis compañeros quejarse del supuesto mal uso que hacen los usuarios y las usuarias ¿no? de los servicios incluso llegan a justificar el pago para que se aprenda a usar ¿no? pienso que se está haciendo un caldo de cultivo para la privatización pero claro yo muchas veces me planteo que esto es una estrategia ¿no? que no es casualidad para que los profesionales vayamos justificando la privatización ¿no? la verdad es que ese tema me tiene muy preocupada en el día a día cuando oigo esas quejas ¿sí? a ver yo creo que es una fortaleza porque volvemos a alguien lo comentó lo de antes en el contexto internacional la atención primaria española está muy bien considerada ¿no? o sea que es que porque tenemos centros de salud que atienden a toda la población que están muy muy bien distribuidos por la geografía están muy cercanos a la gente y y luego y eso 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 tiene tiene mucha mucha potencia ¿no? de hecho de hecho la privatización que es en la provisión de servicios ahora está empezando a iniciarse en la medicina cabecera ¿no? la atención primaria que sería el equivalente menos en Cataluña ¿no? en Cataluña sí que tiene una presencia importante la privatización de la atención primaria pero en el resto del estado la atención primaria es básicamente en el 90 el 95% pública y además la gente le tiene mucho aprecio las encuestas que dan etcétera la ciudadanía se queja de la atención primaria se queja de las citaciones de la tardanza en las citaciones y que no le dan cita también con muchas diferencias de unos sitios a otros por supuesto se queja de eso de que a veces el médico le dedica poco tiempo pero en general piensa que la atención que recibe es muy buena y que los profesionales son muy buenos y bueno o sea que hay que eso es una realidad ¿no? entonces por eso yo creo que también se está deteriorando entre otras cosas porque hay así como en los sistemas complejos como son los hospitales donde hay mucha tecnología etcétera la capacidad de tener ganancia del sector privado es muy grande es muy grande porque puede ¿cómo se dice esto? ¿eh? no, no como lo que hace el fordismo ¿no? es decir puede puede hacer que los procesos sean muy muy automatizados sustituir muchas muchas cosas por otro o incluso puede puede eso se está haciendo en Estados Unidos puede derivar a terceros países algunas algunas de los de las prestaciones la radiología en Estados Unidos el 90% la hacen en la India o sea el radiólogo que ve la placa está en la India y claro cobra como en la India y la placa se la hace en Estados Unidos y se la cobran como en Estados Unidos ¿no? o sea que así como ese tipo de cosas como pasa por ejemplo en laboratorios etc eso tiene unos márgenes donde ajustando muy bien el funcionamiento de los procesos se puede conseguir mucha rentabilidad la atención primaria es muy difícil porque la atención primaria se basa fundamentalmente en una atención personalizada donde sustituir al médico o a la enfermera por un robot que ya lo intentarán no es fácil no es fácil porque la gente quiere que le vea el médico que le vea la enfermera porque hay una serie de cosas como es la exploración física como es el el diálogo que se establece entre la enfermería o entre los profesionales y los ciudadanos etc que eso es muy difícil de sustituir de otra manera por eso les interesa eliminar la atención primaria y por eso también les interesa meter en la mente de la gente esta idea que bueno que de alguna manera viene al Reino Unido es decir la atención primaria es el portero del sistema la atención primaria está ahí para distribuir bueno este le mando al endocrino este al otorrino este va al hospital este le pido cita análisis y este cinco recetas y se acabó ¿no? cuando la atención primaria la atención primaria de salud debería resolver por más del 90% de los problemas relacionados con la salud de las personas y además debería recuperar ese protagonismo que tenía que tener sobre la salud yo creo que el gran defecto que tiene nuestra atención primaria es que hay muy pocos profesionales de enfermería así como el número de médicos aunque en España eso no es lo que se dice en los medios habitualmente así como el número de médicos en atención primaria más o menos están los estándares internacionales lo que es significativamente desastroso es el número de profesionales de enfermería y eso explica por qué tan poca atención comunitaria por qué tan poca visita domiciliaria por qué también las consultas a los médicos no son pediatras y yo tengo clarísimo que una gran parte de las consultas que hace un pediatra en un centro de salud las puede hacer una enfermera o un enfermero suficientemente cualificado porque en realidad son vacunaciones lo que antes se llamaba policultura que no se hará cómo se llamará se llamará de una manera más exótica más moderna pero bueno que es lo mismo ese tipo de cosas de despistaje y de cuidados que son fundamentalmente cuidados eso eso falta a nuestra atención primaria y eso es lo que se tiene que desarrollar y luego otra cosa que le falta que es muy importante que le falte es la participación comunitaria la participación comunitaria que la hay en algunos sitios primero la hay en pocos sitios y luego donde la hay es por yo que sé por una conjunción astral de esas que decía la famosa del ministro una cosa que ha pasado de repente y ahí ha habido pues unos profesionales con cierta sensibilidad una asociación de vecinos o de amas de casa o de lo que fuere preocupada por no sé qué un ayuntamiento que ha querido promocionarlo pero pero muy raramente ¿no? y yo creo que eso eso es fundamental es fundamental porque hay un Tudor Harford si ustedes lo conocen igual si no la gente de primaria igual si pero Tudor Harford fue uno de los pioneros de la atención primaria en el Reino Unido él hablaba de que la ciudadanía eran coproductores de salud es decir la salud no es un producto como tenemos todos metidos en la cabeza de los profesionales sanitarios no él decía la salud es un producto de los profesionales sanitarios y de los ciudadanos y para que para que haya salud en una población y en una persona tienen que colaborar ambas partes y esa colaboración es fundamental y esa colaboración solo se puede dar en la primaria porque el mundo del hospital lógicamente es mucho más deshumanizado salvo pues con algunos enfermos crónicos y tal pero el hospital no le digo nada la urgencia en un hospital pues eso es como un campo batalla tienes allí 300 esperando no sé qué pum 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 lo que quieres es sacar lo antes posible y no puedes hablar con la gente y las cosas no se hacen bien también por eso perdóneme que yo tengo la tendencia malísima a enrollarme lo siento pues tienes una metodológica tratar de erradicar dos palabras de nuestro vocabulario seguridad social hay que erradicarlas no tiene nada que ver con la sanidad es un asunto administrativo completamente distinto hay que recordar siempre que el sistema público el sistema público de salud o el sistema nacional de salud se pagan con impuestos no tiene nada que ver con las cotizaciones a la seguridad social aunque el Real Decreto del 2012 lo restituyó esa figura tan vieja tan del siglo XX y el Real Decreto del 2018 parece que lo elimina completamente y volvemos a la sanidad universal aunque en este último Real Decreto todavía queda por resolver una situación confusa de asegurados beneficiarios cuando las personas son extranjeras y están en situación regular en España hay un punto confuso en que se mantiene la figura del asegurado y del beneficiario yo quería tomar la palabra por otra cosa por abrir un poco la polémica el experto Rafael Bengoa muy reconocido experto en sistemas de salud en todo el mundo experto durante muchos años de la Organización Mundial de la Salud consejero de Sanidad del gobierno vasco hace muchos años este hombre decía que él no pensaba que en España hubiera un plan de privatizaciones decía no hace mucho que las privatizaciones que se veían en España quizás eran un resultado involuntario de la crisis económica del recorte en el gasto sanitario el deterioro que ello lógicamente impone en el sistema público y además algo que nos ha dicho aquí es que me da a mí porque me parece que es el caso de aquí de Valdecilla una buena parte de esas privatizaciones y de esos gastos en nuevos hospitales en realidad han sido sistemas financieros para superar prohibiciones del endeudamiento de las administraciones es decir es el caso yo creo que de Cantabria necesitaba me parece ochenta y tantos millones para terminar el hospital no tenía esa capacidad de obtener ese dinero porque el Ministerio de Hacienda tenía recortado es mi interpretación de profano tenía recortado su capacidad de endeudamiento hace años y entonces es la administración de Cantabria y otras muchas dijeron pues vamos a vender la prestación de servicios informáticos etcétera etcétera de mantenimiento de los próximos veinte años y con esto le pedimos al concesionario que se lo vendemos que nos dé ya mismo ochenta millones que hay que dar para terminar el hospital y además eso lo va a recuperar con un margen que va a tener que sacar en los próximos veinte años de estos servicios yo creo que muchas de esas privatizaciones han venido de ese problema de prohibición de endeudamiento que tenían las administraciones pues me imagino que desde el 2009 o 10 en lo más duro de la crisis ya no inicialmente puede ser que fuera así porque las primeras normativas de la Unión Europea no consideraban este endeudamiento dentro del endeudamiento público pero a partir de creo que hace seis o siete años eso no se existe considera también endeudamiento público por otro lado había una fuente de financiación que yo la he puesto aquí el Banco Europeo de Inversiones dio dinero para el hospital de Burgos dio dinero para el hospital de Meisoero de Vigo y si aquí lo hubiesen pedido seguramente también me hubiese dado dinero para eso lo que tiene que crear el gobierno es una sociedad intermediaria pero bueno una sociedad por ejemplo en Murcia que no figura en el libro en Murcia hay una situación muy curiosa que no es privatización en Murcia se creó una empresa que se llamaba GESCARSA que era una empresa pública del gobierno murciano que se utilizó como intermediario financiero para hacer varios hospitales el nuevo hospital de Cartagena o sea que no es así no es así eso es una historia de estas cosas que te venden como a veces te dicen no, es que esto no es posible no me contó que esto era imposible todos sabemos que las cosas son posibles imposibles serán más o menos difíciles y podemos discutir el grado de dificultad que tiene cada cosa pero imposible no es lo que falta la voluntad de querer hacerlo y luego alguien hablaba de la época ya digo como yo he vivido vamos primera persona como ya digo por la edad no por ningún mérito la transformación del sistema sanitario en este país el sistema sanitario en la época de finales del franquismo cuando empecé a hacer la residencia hasta los años después de la ley general de sanidad tuvo una transformación brutal brutal en este país brutal pero tanto en temas de de cobertura como en temas de modelo sanitario como en temas de infraestructuras etcétera y es porque hubo una voluntad decidida de ponerlo en marcha por lo que sea yo tampoco quiero aquí hacer propaganda de nadie por lo que sea porque lo mismo que hicieron eso se hizo la reconversión industrial más o menos fue en paralelo pero eso se hizo y fue una realidad y yo creo que la realidad no se debe negar nunca y esa gran transformación se hizo porque hubo voluntad de hacerla y por ejemplo en Valencia en Valencia una transformación muy interesante en el hospital de Alcira se desprivatizó porque hubo una voluntad decidida de desprivatizarlo y con unas peleas terribles y se hizo o sea que lo primero que hay que hacer es decir mira queremos hacer esto y lo vamos a hacer y tendremos dificultades bueno yo he hablado antes del del sarcófago volador eso se ha hecho porque ha habido voluntad de hacerlo porque ha habido voluntad de hacerlo y antes no se había hecho porque no existía la voluntad de hacerlo y evidentemente además de la voluntad de hacerlo pues luego hay que pasar por porque las cosas no son tan fáciles como como solo la voluntad quiere pero se puede hacer o sea que yo yo creo que es muy importante había un clásico también de estos que a mí me gusta que decía hay que obrar siempre con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad y es fundamental es decir tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tienen las cosas por supuesto por supuesto nada va a ser tan fácil como nos gustaría ni como nos parece a primera vista pero si no queremos la mejor manera de no hacer algo es no querer hacerlo ya está y esto pasó también con la primaria que la primaria yo viví también bueno desde fuera pero viví también cuando empezaron a funcionar los centros de salud los centros de atención primaria donde no existía ni la especialidad o la especialidad se acababa de hacer pero no había no había especialistas como se transformaron los antiguos ambulatorios en los nuevos centros de salud como se abrieron las consultas de enfermería con unas peleas terroríficas contra la organización médica colegial esas cosas las transformaciones las hemos visto y luego no fueron fáciles pero se hicieron porque había voluntad a hacerla y de seguir en ese camino es decir este es el camino y vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir y habrá a lo mejor que dar un paso atrás pero luego daremos dos adelante al contrario a lo que decía el clásico pero siempre vamos a dar pasos adelante yo creo que eso no la primera batalla que quieren ganar ellos es la de convencernos de que estamos derrotados esa es la primera batalla que quieren ganar convencernos de que estamos derrotados de que no vamos a poder cambiar de que todo es así de que la vida es muy triste y que hay que dedicarse yo que sé a la cerámica con el debido respeto a la cerámica me parece una actividad estupenda a la que le guste pero que no es así hay que tener un compromiso social y el sistema sanitario público está íntimamente implicado con el compromiso social eso lo decía Birchor que decía la política es como una salud a lo grande no hay política sin salud la política y la salud son dos cosas que van unidas porque el sistema sanitario público está metido en la vida y en el funcionamiento de las sociedades y por eso es tan importante por eso es tan difícil de privatizar y de deteriorar sin que haya una contestación social significativa bueno yo yo sí quería entrar un poquito en concreto en la privatización de Valdecilla respecto a lo que acabó de comentar el compañero anterior y es que hace tres años hicimos una sesión de trabajo con Julián el gerente del servicio cántabro acerca de la posibilidad de revertir la privatización y la conclusión que se sacaba era que legalmente no tenía resquicio la privatización es decir que estaba muy bien blindada y sabía muy bien lo que hacía no fue un pretexto sino que eso tenía su hoja de ruta como lo ha tenido en Madrid y en otros tantos sitios y en ese sentido el segundo punto que decía de la posibilidad de recuperación es inspeccionar muy bien y revisar muy bien que se están cumpliendo las condiciones del contrato y en ese sentido Valdecilla tiene muchísimos resquicios yo que he trabajado allí pues lo veo es decir un mantenimiento es un absoluto desastre y ha hundido la mayoría de la maquinaria del hospital por falta de mantenimiento y en ese sentido yo creo que Julián el gerente anterior del Servicio Cantabro pues quería incidir y todos sabemos que aquello se desbarató por por un asunto colateral que fue utilizado y yo creo que el inspeccionar que el contrato público-privado de Valdecilla con Ferrovial probablemente no se va a abordar porque no tienen interés en abordarlo es decir porque esa sería la debilidad del contrato y las posibilidades de hacerlo revertir o de denunciarlo cada contrato otra peculiaridad que es importante pero también pasa en el Reino Unido cada contrato es totalmente diferente de los otros el caso de Valdecilla es diferente del hospital de Burgos es diferente de los hospitales PCI de Madrid diferente de los de Baleares diferente en Meisoero y entonces cada uno hay que estudiarlo muy detalladamente y ver cuáles son los agujeros que tiene porque todos tienen agujeros y todos yo creo que están pensados en que va a haber una de hecho que la administración pública va a cerrar los ojos y si no pasa cosas muy gordas no va a mover ficha y lo que hay que obligar es a la administración pública que haga un riguroso control de los contratos para que se cumplan y si no se cumplen que utilice las penalizaciones porque todos los contratos tienen previstas una serie de penalizaciones a lo mejor en este caso concreto es la vía abierta no lo sé pero vamos es importante no resignarse pues hemos acabado muchas gracias muchas gracias a todos por estar aquí gracias aplausos 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 aplausos